Hola que tal amigos soy Efra Robles, bienvenidos aquí al canal de todos ustedes al canal de Efra Robles, acuérdense que en este canal estamos pasando constantemente algunas reseñas, información importante en este caso de la marca Chevrolet y también de nuestras marcas hermanas como es GMC y también VUI y bueno pues ahora que como saben están remodelando la agencia la van a reconstruir para que quede al 100% de ustedes aquí en Valledorado, la agencia de Chevrolet bueno mientras estamos abiertos, estamos vendiendo Chevrolet, entregando Chevrolet pero nos han hospedado aquí nuestros amigos de al ladito que es el mismo grupo de la marca GMC Buick, aquí estamos hospedados, nos han dado una oficina para seguir trabajando y entregando Chevrolet y también estamos aprovechando para llevar a cabo pues algunas reseñas de estos hermosos vehículos, siempre poderosos, estos vehículos con mucho lujo mucho performance, mucho desempeño, la marca James C aquí en México y ahora traemos para ti este videazo con esta súper invitada que es la GMC Sierra 2023 la pick-up más avanzada y lujosa y te la vamos a reseñar el diario y acuerda que estamos aquí en Valle Dorado, ahí está mi teléfono si quieres comprar, hacer un pedido para un vehículo de este tipo pues ahí está nuestro teléfono 55 16 97 26 23 con Efra Robles, ¿de acuerdo? y bueno pues este es, mira nada más, está espectacular ¿a poco no todos los varones, por qué no también mujeres? pero en algún momento nos ha pasado por la cabeza tener una pick-up siempre soñamos con manejar una pick-up y más una de este tipo de alto desempeño una pick-up personal que realmente no es como para el trabajo sino es un vehículo para andar por ahí paseando y sobre todo haciendo nuestras actividades personales nuestras actividades deportivas y es la GMC Sierra 2023 cabina regular que la piden muchísimo y te voy platicando, mira nada más la parrilla con ventilas aeroactivas y una parrilla personalizada ahora por ejemplo hay cuatro versiones en Sierra que es cabina regular, es esta la AT4 que es con más off-road la Denali y la Denali Ultimate o Ultimate pero en cada sierra fíjate que presenta una parrilla diferente una parrilla personalizada según la versión ahí está el emblema GMC al ciento en rojo esta parrilla con exteriores cromados espectacular, muy grande con líneas cuadradas, muy robustas esas luces LED de día tipo boomerang se ven espectaculares la defensa ahí abajo también con incrustaciones en cromo y estos ganchos de arrastre a ver, échame la luz por acá estos ganchos de arrastre frontales que te van a ayudar a hacer tus actividades de remolque y bueno pues ahí está, mira esta toma espectacular en este hermoso color podríamos, podrías decir en un color negro no es negra es un color exclusivo de GMC es el color dark grey o como dijera el policía de tránsito un gris oscuro muy bonita aparentemente tú la ves negra pero ya en el sol pues se deslumbra un poquito ahí el color metálico y el tono gris, gris muy profundo oscurito se ve espectacular esta camioneta ahí están los rines te voy platicando ya de la camioneta son rines 18 brillantes para esta cabina regular con tapones de rines al centro con la marca GMC este tipo de amenidades pues la van realzando y yo veo aquí el costado con muy buena personalidad el emblema 4x4 ahí en la batea estos estribos este escalón que son fijos se ven padrísimos ya están incluidos en el vehículo este escalón ahí en color negro con contornos cromados vemos aquí al costado también el emblema de sierra y el distintivo la placa de la planta de poder 5.3 litros V8 vemos ahí espejos también con incrustaciones cromados espejos retrovisores y obviamente luces de asistencia LED padrísima el vehículo me está enamorando de esta pick up te recuerdo que hay 4 versiones disponibles la cabina regular AT4 Denali y Denali Ultimate parrillas con diseño exclusivo de acuerdo a cada una de las versiones que te había comentado gachos de arrastre delanteros faros Intelligent Bean alerta de detección de peatón delantera alerta y asistencia de colisión frontal a bajas velocidades con indicador de distancia y sistema de conservación de carril o lo que se conoce también como alerta de abandono de carril ahí tienes déjanos tus comentarios aquí en el canal de Efra Robles y si quieres que te sigan llegando videos de este tipo pues suscríbete en este momento y pucha la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos videos y bueno aquí está la parte trasera que también tiene líneas muy cuadradas muy robustas le dan mucha personalidad a la camioneta el emblema gigantesco al centro de la puerta de la batea James C ahí vemos la cámara de reversa el push para abrir ahí y la batea abre muy suavecito fíjate te lo voy a mostrar y vienen acá los accesorios los arnés dispositivos para conectar ahí el remolque tanto para la carga como también este pues las luces la asistencia la llanta de refacción en esta parte de abajo ahí pasamos a ver el diferencial y bueno pues el tiro ahí para que puedas remolcar sensores también la fase haciendo juego con la delantera pues incrustación totalmente cromada y vemos el escalón ahí en la esquina de fácil acceso para la caja ya tradicional de General Motors ahí está mira como baja muy suavecito la batea es un sistema exclusivo de General Motors donde no te va a golpear la batea baja prácticamente sola y accedes aquí a la caja de muy buen tamaño vemos aquí el belt liner spray on belt liner y vemos también ahí ganchos de sujeción para tu carga decoraciones inclusive aquí en la caja de atrás el emblema de James C al centro y bueno ya cuentas con el belt liner de acuerdo spray on belt liner y tenemos también te voy platicando que alerta de detección de peatón en la parte trasera alerta de frenado de tráfico cruzado y sistema de arrastre con provisiones para arrastre rudo ahí tienes esta toma espectacular me preguntan por acá y vale la pena mencionar aquí donde sacamos un 10 a la marca y donde se hace más exclusiva este pick up cuántas bolsas de aire crees que traes cuando te ofrecemos esta primer toma a esta área de la cabina que parece un jet un avión contamos con 6 bolsas de aire escuchaste bien 6 bolsas de aire y mira como te recibe las pantallas de la sierra tanto el clúster como la pantalla de entretenimiento espectacular una bienvenida formidable ahí en las pantallas haciendo alusión a la marca y a lo que a lo que te estás comprando a lo que va a ser tu propiedad que es esta camioneta pick up de gran desempeño GMC Sierra 2023 acuérdate que la GMC Sierra 2023 es la pick up más avanzada y lujosa del mercado así que mira ahí te enciendo el vehículo se siente un motor que ruge un motor V8 5.3 litros con 355 caballos de potencia que son de sobra ya que la camioneta es muy ligera a las 5600 revoluciones y un torque de hasta 383 libras-pie a solo las 4100 revoluciones por minuto los asientos en tela tipo cubo muy padres ahí los tienes espectaculares y bueno te voy platicando también exactamente asientos de cubo para conductor y pasajero y acá adentro te puedo decir que tenemos un clúster a color de 12 pulgadas reconfigurable con muy buenas funciones para computadora de viaje funciones de ecología rendimiento de combustible funciones de lo que es la información del vehículo del desempeño del vehículo en este lado tenemos ahí el 4x4 con reductora los controles para 4x4 y los controles de luces vemos por ahí el freno de mano también electrónico y obviamente el cierre centralizado vídeo seguros cristales eléctricos de un solo toque y muy buenos acabados veo aquí los interiores con acabado tipo piano y también color titanio es un ambiente que debes de sentirlo te invito aquí a la agencia para que conozcas el vehículo te lo mostramos es un ambiente que tú te subes y sientes que estás en un vehículo realmente super y en un vehículo realmente poderoso pero también que no deja de lado el confort la tecnología la conectividad hoy tan indispensable en estos días y sobre todo también la seguridad para tu familia y a tus seres queridos ahí vemos el volante que es prácticamente una pieza más de asistencia para ti muy lujoso con el emblema de Jamesy al centro incrustaciones plateadas control de velocidad crucero del lado izquierdo y control de audio del lado derecho y tenemos ahí el clúster reconfigurable a color HD de 12 pulgadas donde tú lo puedes poner a tu gusto y configurar según tus necesidades personales digital 100% ahí tienes mira espectacular así te recibe el clúster impresionante esta camioneta no deja de lado lo que es una pick-up de gran desempeño una pick-up americana 100% si tienes aquí los espacios el confort no deja de lado eso ese espíritu americano pero te ofrece también la vanguardia de la tecnología al 100% para ti vemos la transmisión que transmisión trae por acá nos preguntan es una caja de 10 velocidades como Manola y viste los botones esa es la asistencia para frenado del remolque y vemos también un clima de doble zona esa es la pantalla el centro de entretenimiento que vas a aprender a amar porque te da muchas soluciones está espectacular está grandísimo es en diagonal un sistema de infoentretenimiento con pantalla color de 13.4 pulgadas con excesivas funcionalidades que te van a brindar la mejor conectividad el mejor confort el mejor entretenimiento el mejor audio para ti cámara de revés también HD a color te la pongo y muy buenas funciones me estoy entreteniendo por acá asistente Google Android Auto Apple CarPlay y Android Auto pero Smart sin que tengas que usar cables y ahí está mira la cama de reversa también espectacular con vectores y las posibilidades también de aplicaciones que maneja la marca totalmente digital ahí está el asistente Google Play y puedes bajar ahí algunas aplicaciones te invito a la agencia para que conozcas este vehículo y si quieres saber cómo poder comprar un vehículo James C pues lo único que tienes que hacer es comunicarte con tu servidor Efra Roble 55 16 97 26 23 si quieres conocer nuestro inventario disponible también comunícate aquí mismo te vamos a orientar y te vamos a dar información pues más especializada ¿de acuerdo? ahí está ahí lo tienes la GMC Sierra 2023 cabina regular que gusta mucho ¿de acuerdo? ahí lo tienes esta es la pantalla ya me piqué acá mira también tenemos obviamente Wi-Fi a través del sistema OnStar 4G LTE acuérdate que OnStar es un sistema de seguridad personalizado las 24 horas asistencia en vivo las 24 horas te contesta una persona desde aquí desde la pantalla o en la consola de techo vienen los botones asistencia en vivo un botón también para emergencias llamar a seguro policía asistente de vehículos robados pueden encontrar la camioneta y apagarla y posteriormente pedir la recuperación a las autoridades ahí tienes por ejemplo los controles de abandono de carril y bueno algunas otras funcionalidades el clima de doble zona espectacular también aquí el aire siempre es importante este tipo de confort en un vehículo de alto desempeño como es esta sierra ahí lo tienes vamos a entretenernos por un poco ahí te marca en el propio botón la temperatura a la que quieres estar y vemos por acá también del lado derecho una entrada USB tipo A tipo C auxiliar y asientos calefactables también la posibilidad de calentar los asientos ahí tienes ¿de acuerdísimo? exactamente y bueno te comentaba la transmisión es automática a 10 velocidades la planta de poder 5.3 litros V8 355 HP y manejamos acá un modo de manejo FlexRide con selección de modos de manejo normal y nieble y programa de mantenimiento exclusivo con James para esta sierra un programa de mantenimiento con dos servicios incluidos ahí tienes aquí el asiento de banca pero mira puedes bajar a la mitad este respaldo y se convierte en una super consola en una mesa de centro prácticamente como la de la sala espectacular también tiene portaobjetos y si requieres llevar a una tercera persona pues tienes que hacer nada más esta configuración y pues ahí está la posibilidad para llevarte llevar a tres personas aquí en la sierra ¿estás de acuerdo? espectacular déjanos tus comentarios si tú eres seguidor de la marca James y déjanos tus comentarios qué video necesitas y si están nuestras posibilidades podemos subirte alguna unidad que te guste que estés buscando que quieras ver ahí está la consola de techo vemos luces de mapas por acá y también la posibilidad de comunicarte directamente a OnStar 4G LTE acuérdate que también tenemos un hotspot a través de OnStar que te ofrece Wi-Fi internet 4G LTE y te vamos a dar en este mes 12 meses de internet incluidos más OnStar con el paquete esencial ahí tienes ahí están estas tomas la verdad que me enamoré al hacer este video de esta camioneta ya quiero una una sierra cabina regular espectacular realmente es una línea hermosa robusta imponente te ofrece el motor de alto desempeño tecnología seguridad y bueno en esta cosa en esta camioneta vas a poder hacer tus actividades personales tus actividades recreativas y ahí la tienes también posibilidades de jalada y un remolque 4x4 y bueno tú sabes cómo puedes utilizar este vehículo de alto desempeño en este hermoso color recuerdas el color grey dark gris oscuro profundo así prácticamente tú la ves de lejos pareciera negra está hermosa y hace mucho mucho juego con los cromos los rines el escalón también con incrustaciones plateadas la parrilla pues ya la viste ha sido más de cromo espectacular amigos pues estamos aquí en la zona de Valle Dorado Tlanepantla comunícate 55-16-97-26-23 ya la agencia de Chevrolet que está aquí al lado donde trabajamos donde nuestra casa pues está avanzando próximamente anunciaremos cuando será la inauguración y te vamos a invitar bendiciones desde lo alto hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!